Amigos, ¿cómo están? Cuando son las nueve y media de la noche tenía un antojo raro. Ya me iba a dormir, pero dije no, se me antoja como un esquite y ya de aquí que voy a traer los elotes, los pongo a hervir y daaa. Eso es mucho trabajo, así es que me puse a abrir una lata de esas que se llaman de sweet corn. Amigos, esto es la gloria. A mí la verdad es que me gusta muchísimo más que cuando uno cocina el elote. Esto está bien suavecito, esto es de lata, pero dice sweet corn, no, corn sweet. Pues ahí no me acuerdo cómo se llama, pues amigos, pero ahí en la lata dice que es maíz dulce. Y pues aquí ya le estoy poniendo su mayonesa. Yo dije pues nomás poquito porque ya es de noche y ya me voy a dormir, pero nada amigos. Y luego ni le atinaba, con una mano no le podía atinar la cantidad. Y aquí un poquito de queso parmesano, bueno un poquito, un poquito pasadita de queso parmesano. Y luego qué le falta, su limoncito, miren ahí cortadito, bien cortadito de un lado y del otro para que le salga todo el jugo. Si no, pues ahí se queda todo estancado. Miren así su limoncito, ya se me estaba haciendo agua en la boca y ustedes no me creen, pero pruébenlo. Y van a ver que esto es lo mejor que si se compran uno en la calle, la verdad. Y luego su chilito, a mí me gusta con este que es el tapatío, que está bien picoso. Ahora sí, miren, vamos a revolverlo y ya me voy a ir a hacer la otra media lata que me quedó porque creo que ya se me antojó muchísimo. Si lo pruebes, no se te olvide decirme qué tal te quedó, si te gustó o no. Darle like al video y compártelo amigos para que mucha gente pruebe estas delicias que hacemos nosotros aquí en este canal.